Me etiquetaron en este vídeo en donde se puede observar el insecto más grande de todo el mundo. Conocido en Colombia con el nombre de machaca y perteneciente al orden megalóctera. Aunque es inofensivo, sin duda alguna puede darte un buen susto si se te llega a posar encima. Hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Gracias!